Un corte de saludo para todos ustedes, yo les cuento que el Ministerio de Salud y el INVIMA realizaron el segundo encuentro nacional de los comités de ética en investigación clínica, donde además hablaron de los productos colombianos que más se vigilan y que están en el mercado. Efectivamente lo que queremos con este encuentro es generar unos acuerdos entre el INVIMA y los comités de ética para poder evaluar de manera objetiva y mucho más aproximada a la seguridad y a la efectividad de los productos en investigación, de manera que los pacientes, los participantes de estos estudios clínicos se beneficien y siempre tengan la seguridad de que hay entidades, hay una autoridad, tanto en el nivel del hospital como en el nivel nacional, vigilando que efectivamente participan en estudios que son seguros y que son éticamente benéficos para ellos. En este encuentro participaron los directivos de los comités de investigación clínica de los 32 departamentos del país. Pues para nosotros es supremamente importante porque lo que vamos a hacer es cotejar, digamos que lo que queremos es parametrizar las evaluaciones que se hacen a todas las investigaciones. Entonces el hecho de hablar de, quizás aquí se va a hablar de las pólizas con sentimientos informados, ahorita hablamos sobre la ética, la integridad, hace que tengamos parámetros unificados para poderlas evaluar. Lo que buscamos es que la investigación se realice de manera ética, ya que la investigación es un imperativo para la salud de la población. Ha dicho también el INVIMA que seguirá trabajando para que todos los productos que están en el mercado pues tengan la calidad necesaria, además del registro sanitario que da esta entidad, para que puedan estar en el mercado y con ello no perjudiquen la salud de los colombianos. Desde Bogotá, les informó Jair Díaz.